Hola yo soy Lizeth y esta es mi traductora Iberia Najera. En esta tarde le vamos a enseñar cómo hacer una limonada porque ya mucha gente me lo han pedido. Bueno no, pero como que ya lo quiero hacer. Y les quiero presentar a mi asistente aquí, Cairo Leyva. Un aplauso por favor. Él nos va a buscar los ingredientes para empezar esta limonada. Aquí les tenemos una cancioncita por si quieren bailar. Entonces el agua es lo primero que necesitamos porque sin limonada, sin agua no hay limonada. Luego vamos a necesitar limones porque ¿qué es una limonada sin limonada? Dos para ser exactos, para esta cantidad. Lo que vamos a necesitar luego es un envase, sea un vaso como usted prefiera. Un vaso. ¿Qué que no? Al menos que se lo quiera beber de aquí. Luego, para azucar la situación, una azucita. Una azucita y un cuchillito para cortar bien. Ahí, ahí. Aquí ella nos va a traducir los pasos. Le voy a dar un cuchillo para que ella corte. I'm going to give me a knife so I cut. Ok. So, el primer paso en hacer una limonada es cortar el limon. It's cutting the one. So, corta el limon. So, I'll cut the one. Córtalo en una precisión vertebral a la tu oreja. Cut it in a brittle. Porque si no, te sale con mucho eco. Y se le va todo el juguito. No. And all the juice will get off. Ábrelo hasta un 95 grados porque si lo abre demasiado, se pierde el sabor. Open it in 95 degrees, Earl. It's going to be the flavor. Ahora, déjalo por un minuto lejos. No, leave it for a minute, far away. En lo próximo, un vaso. Entonces, como solo tenemos uno, coja diremos. We're going to share the cup, porque es el limon. El agua. Oh, water. Vamos a echar agua en el vaso. We're going to pour the water in the cup. Un poco, porque la limonada no se rompe. Ahora agarramos el limon. Now we're going to grab the lime. No hagan esto, por favor. Mantengan el limon en el vaso. Keep the lime in the cup. Ya luego que los prima, meten limon ahí. Para que le de ese sabor. Ya. Le da un sabor super fresh. Y este lo pueden poner aquí. Ahí en el rincón. Para que le de ese saborcito. Que saborcito es tan quiero que le gusta a los américos. Luego, ¿qué falta? What's next? El azúcar, papá. Sin azúcar no hay fiesta. Y mezclalo bien para que tenga el sabor cubano que nos gusta. Ahí lo mueves. Lo mueves muy bien. Está rico, apruebalo. Está muy rico. Así que ya saben, si quieres impresionar a Nolo. Quieres impresionar a tu mãe. Ahora está el limonada. Es rico que te va a gustar. Y ya, pues ya tú sabes la receta y cómo hacer la mejor limonada cubana. Y este es mi compañero Mayro y mi transductora Iberia. Así que los veo en mi próximo video. Les enseñaremos cómo hacer este maquillaje tan hermoso. Y gracias a todos. Gracias a todos por ver el video. Um, like my video. It helps a lot. This is my friend Lisette. This is my friend Iberia. She does have a YouTube channel. She makes covers. So go ahead and follow her. Subscribe to me. Um, it's going to be on her face somewhere. So ya, just click on it. Click. And also, um, if you haven't subscribed, please subscribe. Thank you guys for watching. More than in. Cheers.